Ingram Productions y la Renovación Carismática de la Diócesis de Austin presentan Quinta Conferencia de la Renovación Católica Carismática de la Diócesis de Austin Recibe el don del Espíritu Santo Recibe la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Recibe las promesas dadas a ti y a tus antepasados Recibe la salvación Recibe la libertad de todo vicio Toda cadena es rota en el nombre de Jesús Toda atadura es rota en el nombre de Jesús Todo vicio es expulsado en el nombre de Jesús Declárate santo Declárate libre Declárate hijo de Dios Declara en este momento La salud y la salvación para tu familia Levántate Levántate pueblo de Dios Levántate como un ejército Y sirve al Señor Sin darás llegué y cañé No Abraham No Abraham No Abraham Declárate